En el marco de la actividad que sigue desarrollando José Luis Benítez, estuvo con los chicos y padres de la categoría 2010 del Club Unión y Progreso. Allí se les entregó un set completo de camiseta. En diálogo con la prensa José Luis Benítez se manifestó Mi sueño es ver a todos los jóvenes de General Rodríguez haciendo alguna disciplina deportiva, ya que es la esperanza que nos queda para cambiar el rumbo de nuestro país. José Luis Benítez sigue apoyando al deporte de General Rodríguez. En este caso participó de una reunión junto a Ricky Montes y a los chicos de iniciación de boxeo. Charlaron sobre la apertura del nuevo Centro Social, Cultural y Deportivo José Zulaiman. Manifestó José Luis Benítez, estamos muy entusiasmados y tenemos mucho trabajo por delante. Los jóvenes de General Rodríguez merecen todos las mismas oportunidades y por eso las cosas hay que hacerlas con el corazón.